La bodega Made in Cuba es presentada por Presidente Supermarket, Univista Insurance, Sunset Smile Creation, Misla Service Corp, todo para Cuba, y las clínicas de Univida Medical Center. Oye, Amani, esa es la grandesa de este proceso, ¿me entiendes? Y esta tarea ahora que nos dio partido son de esas tareas en que al hombre se prueba de verdad, ¿te da cuenta? No, lo odia para ti, a mí los hombres, yo no voy a probar ningún hombre, ni aunque me dé una tarea a la revolución, a mí los hombres no me gustan. Eh, Amani, ¿qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti, Amani? ¿Cuándo le gusta a Víctor, o lo odia que le gusta a un hombre? Lo que tú estoy diciendo es que en estas tareas es que se prueba el espíritu revolucionario nuestro, ¿te da cuenta? Ah, bueno, ya estoy entendido, ahora sí. Entonces, para lo que sea así, ya Fidel está en mi corazón. Atiende, otra cosa, tú voy a decir, Fidel ya se murió, acuérdate que ahora es Díaz-Canel que es continuidad y casualmente la noticia que tú vas a ver es que Díaz-Canel viene a la bodega de nosotros, oye. ¿Quién? Díaz-Canel. Mentira, mentira. ¿Díaz-Canel viene? Eh, 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 espérate un momentito, lo que yo vi fue verdad, ¿viene Díaz-Canel? Pero si aquí no hay nada, caballero. Viene Díaz-Canel y se lo voy a decir a los dos, escuchen bien. Ay, Amani, ya me cogen mis cosas, por favor. Pero esta información, mira, es clasificada. Esto no es para estarse parando en el medio de la calle. No, porque viene Díaz-Canel hoy. Y me hace falta el apoyo de ustedes. ¿Por qué? Porque Herda, que es la revolucionaria que va a ver de nosotros, está hoy en el hospital. ¿Qué le pasó a Herda, tú? A Herda parece que tiene algo en el estómago. No, eso es muy difícil. Si hay algo que no tiene Herda en el estómago, es algo. No, no, bueno, estamos bien, vamos a dejar esto. Dejé, dejé. Viene una visita sorpresiva de Díaz-Canel, y necesito el apoyo de ustedes. Él incluso va a venir sin ninguno de sus escortes, a los 20, 30 hombres. No importa, no importa. Para que todo parezca espontáneo. Yo no voy para la puerta de, con un palo, para la puerta de la bodega. Ni se te ocurra tener un palo. Es que capaz que se dice, Díaz-Canel, cuidado con eso. Esto hay que hacerlo de forma tal de que todo parezca espontáneo. Mira, nosotros tranquilos. Lo importante es que nosotros tenemos que estar aquí muy tranquilos. ¿Qué le voy a hacer? Sí, eso no es cierto, ¿no? ¡Vecha, poeta! Vamos a hacerte una pregunta. Espérate, espérate, espérate. ¿Y qué es lo que tú haces aquí? Espérate, yo no quiero imaginarme, imagíname, poeta, que tú estás robando a la Mipime porque vas a vivir en la cárcel. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Golodia, usted sabe que yo no necesito robar ni aquí ni en ninguna parte. Yo estoy aquí porque Armando anda para el extranjero, entonces me pidió que le cuidara a la Mipime, que estuviera aquí hasta que él regrese. ¿Por qué no me dejó a mí? Porque Armando es un hombre inteligente y sabe que para estar aquí, al menos hay que saber dividir y multiplicar. ¿No te estás robando? Cuidado con la gracia. Oye, pero qué casualidad, caramba, que Armando no va a estar hoy aquí en la Mipime y deja el poetucho disidente este aquí. Hola, soy Clara, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Oh, buena. Yo no soy tan claro como usted, yo soy Bolodia, pero le puedo decir que usted se ve muy bonita. Eh, pero eh. Gracias, gracias. Bueno, yo soy nueva por aquí, pero el barrio, y estaba dando una vuelta para ir conociendo a la gente poco a poco. ¿Cómo están? Lázalo, lázalo. Bien, bien, bien. ¿Cómo están, Manny? Y le puedo preguntar en qué usted trabaja, Clara. Bueno, yo soy youtuber. Sí, pero mi pregunta es en qué usted trabaja. Niño, que soy youtuber, ¿tú no sabes lo que es YouTube? Claro que sé lo que es YouTube, porque nosotros no creemos el partido. ¿No es? Que es un grupúsculo de youtubers de Miami, que lo único que hacen es disparar a la revolución. No, 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 pero yo no soy de Miami, yo soy de aquí, y de la caliente de aquí, y mis programas son de aquí, ¿entiendes? Ajá, ya. Es más, mira ahora, que me están mirando así todos para acá. ¿Qué? Me voy a parar aquí, ¿puedo hacer un en vivo aquí? Aquí, aquí, aquí. ¿O aquí? Sí, por aquí. Claro que sí. Oiga, usted está en todo su derecho a hacer lo que quiera. Perfecto, muchas gracias. Hola, bienvenidos una vez más al programa de Hablando con Clara, la Clara. Y aquí estamos una vez más para dejarles saber la diferencia entre las famosas MIPIMES, que son las que tienen todo en el país, están muy surtidas, pero a precios inalcanzables para el pueblo. Y las otras famosas llamadas bodegas, que están vacías, que no tienen nada, porque representan la miseria que vivimos aquí en el país, el gobierno fallido este. Escucha, fíjate, Clara, esa mente oscura que tú tienes, te la puedes ir aclarando ya y tumba esa directica, ¿oíste? Porque aquí en esta bodega yo no voy a permitir nada que sea disidente en este barrio. ¿Qué te parece? Mira, yo tú, lo mejor que hago es cambiar, cambiar eso y hazlo otro día con otro lado, que la cosa está un poco complicada. No, no, espérate, complicada es que yo nací. Imagínate tú, ¿hace cuánto estoy viendo de eso yo? Oye, la vecina no es dentro, como hay que entrar, sin pelo en la lengua. Vamos, eso mismo. Pues yo le voy a aclarar por qué la situación está así, ¿tú sabes por qué? Por el asedio del imperialismo, ¿eh? Porque tienen una invasión inminente y por el brutal bloqueo que hace casi, casi, 60 y pico. 60 y pico. Ay, por favor, caballeros, estamos en la visca, por favor, dénselo a la otra persona, estoy cansada de eso. Ya, ya, señores, ya, no hay que discutir cualquier povería, ¿quieren que les haga un poquito de café? Mira, pues Tucho, mejor haz un poco de té, haz un poco de té para ver si la nueva vecina se calma los nervios, porque hoy es un día que este barrio tiene que estar tranquilo, porque si no, meto a todo el barrio preso para que te esté. Ah, ¿eh? Sí, mira, mira. Jefe, ahí, que me da la cosa, pero oye, qué sorpresa lo de usted, que así se, avísate a mí espontáneamente. Oye, pero qué bueno tener por aquí, jefe. Oye, ¿cómo está todo? No, todo bien, no se preocupe, no se preocupe, no, es que vine solamente para hacer un pequeño video, un pequeño video, sí, sí, saludarlos a ustedes, ustedes me saludan, que parezca que nos llevamos bastante bien y todo eso, así, pero no te preocupes por los escoltas, no te preocupes, no te preocupes, te veo buscando escoltas por aquí, escoltas, no los traje, los he escondido en una callecita ahí antes de llegar, porque si no, los youtubers y la presa extranjera empiezan a decir que tengo miedo a darme un baño al pueblo. Primero, se acertaba y decía, ¿canez de la nube? ¿Usted puede hacer una pregunta? Déjeme terminar, por favor, como les decía, ya terminé, querido. ¿Usted cree que puedo hacer una foto con usted para subirla para Facebook? No, no podemos, no podemos, es que tuve un problema ahí con mi esposa y no me deja publicar nada en Facebook. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Bueno, si quiere sentarse, quiere algo. No, no, es un videíto sencillo que quiero hacer aquí, lo que me hace falta es grabarlo de allí, de la parte de la Mipime, ¿me entiendes? Que tiene cosas atrás y eso, porque si grabamos en la bodega, que está vacía y sucia y eso, vamos a darle una idea equivocada al capitalismo, puede empezar a decir que no tenemos comida ni recursos ni nada. No, recursos, usted hace mucho que no camina por la calle. Ey, es un momentico, un momentico, le dije ciudadana en la medida por compromiso, un momentico, a medida de su posibilidad de, mira, mantenga la cordura, tranquilidad, eh, tranquilidad. Me señorita, puedo hacer una pregunta, ¿en qué tú trabajas? Bueno, yo soy youtuber. Ah, qué maravilla, bueno, puedes hacerme el videíto tú que tienes experiencia, porque te voy a ser sincero, yo subo los dedos aquí y estoy perdido todo el tiempo, no, no, esta cosa no, Machi sí, Machi sí es buena en esto y publica cantidad, pero yo estoy perdido, me voy a hacer un videíto con... Bueno, la verdad no quiero hacerlo, a no ser que me pagues. Bueno, te pago, no hay problema con eso. No, perfecto. Lo que pasa es que no tengo dinero cubano, dólares y rublos y lo que tú quieras, pero dinero cubano. Bueno, mira, graba ahí, pero graba aquí en la parte del... Ah, acá, bueno. Vamos a cruzarnos, sí. Esta muchachita sabe, aquí mira, en esta parte de la... de la mi pime aquí. Ahí. Ahí. Mi pime de fondo. La avisa cuando estemos listos. Este es mi perfil bonito. Ya. Pueblo de Cuba, aquí estoy, aquí, en esta bodega bonita, llena de alimentos y comidas y aranceres y eso, que vine a saludar a este pueblo llano e inteligente, muy humilde, un pueblo que está demostrando una sociedad cívica comprometida con la revolución. Bueno, ya, eso quedó buenísimo. Dame acá, dame acá, dame corto. Bueno, patria o muerte, venceré. Hasta la victoria siempre. ¿Vos sabés, eso les duele? ¡El pueblo te quiere! Qué rápido se fue este hombre, tú. Ah, bueno, no, ya apurado, oño, pero qué pena, no teníamos ni un cartel de la revolución, pero eso, pero bueno, y quedó bien. Me alegra eso. Coño, gracias a todos los revolucionarios del barrio, ¿eh? Gracias a usted. Mira, 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 mira. Pero eso hay que erizarse, compadre, eso es un líder. Oye, el tipo sin guardaespaldas, sin guardaespaldas. Olodia, ¿cómo que sin guardaespaldas? Él dijo que había dejado los guardaespaldas escondidos ahí en la otra calle. Eso es un paripé que hizo. Ay, Cuba entera, es un paripé, si aquí no se sabe ni lo que es la realidad ni lo que es la ficción. Oye, Clara, escúchame, tú sabes que no se dio cuenta que no pintamos cuando vino un paripé. tú sabes por qué no escandalista, porque la CIA ahora se encarga de ella. Nosotros, Yamaní, eh, CIA de presidente, capaz que los escortes se hayan ido y ese hombre solo en la calle es un peligro para que entendés. Vamos acá. Vamos, vamos. Ese hombre tiene que estar desesperado para montar el video falso, eso aquí tú. No, lo más triste es que posiblemente ni siquiera es algo que decidió él. Quizás fue una orden que le dieron. Ay, Cuba, ¿Qué va a pasar contigo? Estando en nuestras oficinas me he dado cuenta de algo de lo que nadie habla. He visto como a nuestros agentes haciendo un excelente trabajo. A veces nos cuelgan el teléfono, nos dicen que llame más tarde, muchas veces ni los escucha. Sin embargo, estamos trabajando para usted con el objetivo de cuando usted tenga un accidente, Univista va a estar ahí para usted. No maneje sin seguro, maneje confiado cuando con Univista está asegurado. Univista en churas, su mejor opción. Presidente Supermárquez. Del 27 de marzo al 2 de abril, los mejores precios en Presidente Supermárquez. Paleta de cerdo fresca, 1.28 la libra. Arroz grano extralargo, canilla, 20 libras, 8.98. Papel de baño, Only Hum, 32 rollos, 3.98. Tomate plum, 78 centavos la libra. Muslos de pollo con encuentro fresco, 10 libras, 6.80. Pues nos vemos allí, en Presidente Supermárquez, donde su dinero rinde más. Presidente Supermárquez. Hola, Victor. ¿Cómo estás? Mucho gusto de estar aquí. Es un placer. Y, ¿sabes qué? Tú sabes que yo, I spend a lot of money en mi campaña. Y yo necesito seguir brillando. Seguro. Por eso, vine a ti, porque necesito un diseño de sonrisa. Qué bueno. Y bueno, aquí estamos. Pero tengo un negocio también para ti. Ok. Te lo cambio para mis golden sneakers. Mister, es un halago, pero sinceramente, en estos momentos no estoy haciendo intercambio, Mister Precio. Pero mire, tenemos siete compañías de financiamiento. Tenemos los mejores precios en diseño de sonrisa. Es más, si necesita pagarle el hotel, bueno, usted tiene muchos hoteles aquí, pero el pasaje, el transporte, aquí en la ciudad de Miami, yo lo puedo ayudar con eso. Pero, por intercambio, sinceramente, no, Mister President. Ok. no problem. Pero bueno, vamos a hacerlo. Thank you. Thank you. ¿Está bien, Mister President? Esta sonrisa le va a quedar. Bueno, Mister President, espero que le haya gustado el diseño de sonrisa, le quedó súper, súper rico. Thank you very much. Y mucha suerte con la campaña. Thank you. En este pueblo, la mejor agencia que hay de envíos para Cuba es Mi Isla Service Corp. Todo está facilitado. Trae tu paquetería y en 72 horas te la dejas en Cuba. Pero, Irodelio, eso no es todo. También tenemos la reserva de los pasajes con nosotros, la renta de los carros en Cuba y podemos reservar también hoteles para su familia en Cuba. Puede traer y enviar con nosotros su paquetería que entregamos desde Pinar de Rivas a la Astura. Tenemos el envío de comida a 6 medicamentos a 3.99 de la libra y la miscelánea a 6.99 de la libra. Te lo dije, que con mi isla todo para Cuba. Irodelio, acompáñame que te tengo algo más para enseñar. ¿Otra sorpresa más? Sí. Ay no, ustedes están acabando. ¡Eh María! ¡Qué clase de sorpresa me tenías tú! Cualquier necesidad que tú tengas para Cuba, aquí te lo facilitamos las cosas y puedes sacar los pasajes con nosotros. ¿Y acá? ¿Y si quieres llevar una carriola para allá? Aquí lo tenemos. ¿Y si quieres llevar un ventilador? Aquí lo tenemos también. ¿Y si quieres llevar sazón para la comida? También lo tenemos. ¿Y un par de chancleras? También lo tenemos. Ahora sí te la voy a poner dura. ¿Y si quieres llevar un crellón de labios para mi tía? También lo tenemos. Esto sí es una agencia de viaje. Compra tu pasaje, trae tu paquetería, compra las necesidades que tú tienes para Cuba y en 72 horas lo tienes allá. Esto sí es un todo en uno. Mi isla, todo para Cuba. Univida Medical Center está cada vez más cerca de usted. Con más de 20 centros en el sur de la Florida entregando la mejor atención con la más alta tecnología, cubriendo todas las necesidades médicas, junto a la mejor red de médicos primarios y especialistas con una atención personalizada y afectuosa. ¿Por qué? Porque la salud es vida, Univida. En la bodega va de incubar la cosa cada vez está más dura. Es que en la bodega va de incubar la cosa cada vez hay señores ya no puedo más y yo estoy... ¡Gracias!